Por quinto año consecutivo regresa a México la Gala Despertares, el espectáculo de ballet clásico que presenta a los mejores bailarines del mundo, a iniciativa del mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet. Y yo nunca he hecho las cosas ni sencillas ni fáciles porque yo creo que para que el público responda tienes que ofrecerle lo que se vería en estos escenarios. Mi sueño era que las personas que vinieran al Auditorio Nacional se sentaran en la butaca y pudieran ver como si estuvieran sentados en el Royal Opera House o viendo al English National Ballet y de repente tomas un avión y llegas a la Ópera de París. Y esa idea es obviamente extremadamente difícil de lograr, pero nunca la dejé, en ningún momento me cuestioné esta idea y en ningún momento pensé en bajar de este sueño hasta que lo cumpliera. En esta ocasión Despertares contará con la participación de bailarines de 14 compañías internacionales, entre ellos la bailarina y directora artística del English National Ballet, Tamara Rojo. Mi propósito es que el público pueda ver a los bailarines bailando para lo que son mejores y para lo que ellos se sientan mejor haciendo. Quiero que ellos vengan a enseñar su mejor versión, pero yo hablo con ellos y les digo ¿qué te gustaría hacer también? Quiero que el público también conozca diferentes facetas de ellos. Quiero que Tamara Rojo venga y les dé su mejor versión. El espectáculo incluye piezas que por primera vez se interpretarán en el país y contará con la presencia de 35 artistas, entre músicos y bailarines de compañías como English National Ballet, el American Ballet Theater, la Ópera de París, el San Francisco Ballet, el New York City y el Dutch National Ballet. Despertares 2017 se presentará el 12 de agosto a las 20 horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.